¡Ay, qué cosa más guapa! ¡Esos ojazos! ¡Kanoa! ¡Hola, Kanoa! ¡Chiqui! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Kanoa! ¡Hola, Chiqui! ¡Ve, ve, ve! ¡Mira, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, guapa! ¡Ven aquí, que te hagas esos ojazos! ¡Se me va! ¡No, no! ¡Un vídeo estoy haciendo! Pero como es un poquito esquiva, se me va la tía. ¡Mira, Kanoa! ¡Mira, mira! ¡Mira, Chiquitina! ¡Vienes tú, eh! ¡Vienes tú!